¿Puedes hacer un hilo, no? Sí. Con ese lado entra algo y después... Con el brazo primero, con la pierna primero, con ese no, ¿eh? ¿Bien? ¿Está bien? Ya está tocado. Pero suave. Arribes. ¿Más tú? Está bien, está bien. No hay tirada, ¿eh? Es fácil. Posa. Corta. No hay tirada, ¿no? No hay tirada. ¿Vale? Vale. Vale. Está bien. Vale, vamos al timing, ¿eh? A veces el timing es justo, generalmente, cuando entra, lo queda. ¡Zum! Y ha de salir para compensarlo, ¿eh? ¡Vale! Habría más buena predisposición. ¿Ya hemos ajustado más bo que la otra? ¿Ya hemos ajustado más bo que la otra para chutar o no? Va, va. Yo, por ejemplo, para chutar, he de picar a la izquierda. Más puesta. Más saturado. Más saturado. Vale, bueno. Más saturado. ¿Eh? Más saturado. Sí. ¿Vale? No hay ningún ningún buen, ¿eh? ¿Vale? Está bien, está bien, porque eso forma parte. ¡Venga! Ahora se ha de transportar lo que es la naturalidad, ¿vale? Que sí tiene jurado. Realmente... ¡Vale! Ya veo que yo no puedo entrar ahora. ¿Vale? Hemos de sentir que no lo podemos entrar. Hemos de sentir que... ¡Vale! ¡Vale! Y ahora, mi DOTA es muy bien y tener que utilizar por parte de compensar más. Es aquella de tu cuerpo que se compacta y pica a la mano, poco a poco, porque hay que ir con la mena de projección, porque creo que tu cuerpo que vaya compactando. Hay anticipación entre manos. Quieres proyectar demasiado rápido. Deja que pase. Demasiado pronto. Quieres proyectar demasiado pronto. Quieres. 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 Ya ves que ya está entrando, ya puedes compensar directamente. Quieres. 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 Si entras, fallas y fallas, ya hay una aspiración para volver a caer directamente. Girar. S'ha de girar, pues ha de girar. Bueno, este es que no va a ser muy de giro. Menos giro ni hay prou. Si hay una buena aspiración. Aquí, que se cae ahí. Vale, muy abajo. Me traigo a girar aquí. Ah, aquí cae ahí. Casi. ¿O es o no? ¿Veus que aquí costum? No, no, no. Oh, perdón. A ver, a ver. A ver, es absenteo, vas a resenteo el timing. Y ahora aquí lo mismo que antes. Si calafías o qué? Ah, o qué. Si calafías o qué. Ya estaba así. Ahora, pido de chité. No, ya. No hay. 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 No hay ¡Suscríbete! Realmente yo ahora si vamos, yo te ayudaré a saltar hacia arriba, con la parte del salto intentaré cortar y no bloquear, con anticipaciones, tengo que ser yo lo que te mande, tú tienes que seguirme a mí, tú atacas, soy yo ahora, pero mira, de esta manera igualmente cuando te estoy moviendo tu mano viene aquí y el corte es aquí, si yo te tengo que atacar, tú giras, mira, cuando lo haces así, claro, ya lo cortas todo, si se queda todo dentro de ti y no hay expansión, si te corto, tú giras, absorbes, mira mi dirección es aquella, si la rompes, ya tu dirección, tu energía cambia de dirección, porque de aquí ha pasado a mí, será para allá, tu cuerpo va para allá, es como un cruce y más de un curso, que luego ya es, realmente casi que se queda explotando en el aire, pero aquí hay una rocción que seguramente es que aquí quedan como, que llevan un poco en el suelo y hay que compensarlo, eso es realmente la idea es, para arriba, pero luego si te acompañas de abajo, hay que golpear, pero hay que golpear la mano, porque si no, ya me gusta con campaña con campaña que quedan ahí un poco hostias llame